Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Lauria y esto es un día de sol, porque todos los días pueden estar llenos de salud, orden y limpieza. En el video del día de hoy quiero invitarlas e invitarlos también para que no me regañen por ahí algunos hombres presentes a que me acompañen a realizarle una limpieza y una organización profunda al área de mi lavandería, que la verdad no está muy mal, pero sí tiene un cuanto de suciedad, porque a ver, díganme ustedes si no es paradójico que el área de la limpieza de nuestras casas usualmente es la que más se desorganiza y la que más se ensucia. Así pues, ¿qué les parece? Si vamos, les muestro en qué estado está esa zona y qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Lo primero que les voy a contar es que el área de mi lavandería suele ser también el área de mi cocina. Este es un apartamento, digamos que un apartamento típico colombiano y esto suele ser como lo común. Compartir el área de lavado con el área de la cocina. Esta área no es muy pequeña que digamos, me parece que está muy bien. ¿Qué más? Queda perfecto para uno lavar cómodamente un trapero ahí, en esa poceta o en ese lavadero. Bueno, les voy a contar aquí rápidamente. Lo que vamos a hacer el día de hoy es, primero que todo, despejar esta área. Aquí tengo una bolsa con un poco de basura. Vamos a despejar este cajoncito, vamos a sacar el arenero, vamos a sacar también un mueblecito que hay allá adentro. Quitar todas estas cosas de encima para limpiar, sacudir muy bien. También nos vamos a encargar de limpiar un poco ese baldocín que tiene un poco de suciedad. El vidrio, yo creo que para ese momento ya ha bajado un poco la luz. Y vamos a limpiar muy bien el suelo. Voy a intentar, no lo prometo, correr un poco esta lavadora. Porque la verdad sí es un tanto pesada para mí y estoy sola el día de hoy. Pero vamos a procurar limpiar alrededor de la lavadora. Y en caso de ser posible moverla así sea un poquito, pues vamos también a limpiar. Porque la verdad es que sí, por ahí se acumula mucha suciedad. Y estas lavadoras, estas de carga frontal, suelen ser muy pesadas. Y suelen ser muy difíciles de mover. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos también a depurar esto allí, que no me gusta para nada tener ese rebrujo allá. Pero bueno, manos a la obra pues. Con lo primero que voy a empezar, como te conté al inicio de este video, será con despejar el área. Voy a retirar absolutamente todo para así facilitar el proceso de limpieza. Y a la vez, depurar un poco. A medida que voy recogiendo las cosas, voy también clasificándolas. De esta manera, me voy mentalizando en cómo disponerlas después. Aunque la verdad no va a cambiar mucho la forma de organización. Miren, les muestro que en este gancho que venden en la tienda del dólar, que es para poner las toallas en las puertas de los gabinetes, pongo yo los ganchos plásticos en los cuales seco la ropa. Ahora sí, con esta área completamente despejada, tengo una visual de todo el polvo que hay acumulado, sobre todo en los rinconcitos debajo del lavadero. Es que la verdad, en esta área entra muchísimo polvo, porque miren, notan que ahí abajito hay una ventila que es obligatoria para el uso del gas domiciliario y por ahí se mete mucho, mucho polvo. En definitiva, este espacio entre el lavadero y la lavadora está muy grosísimo, pero vamos a ver más adelante si logro moverla un poco. Me traje este banquito, este banquito la verdad es un súper aliado a la hora de hacer limpieza y es ideal como para acceder a ciertas áreas, eso sí, con mucha precaución. Miren, estas ventanas están vueltas, nada, la verdad las limpio constantemente y todavía no comprendo por qué esta se ensucia más que la del área de mi estudio, sabiendo que son iguales y están a centímetros de distancia. No sé la verdad qué será lo que sucede, pero esta ventana se empolva muchísimo, muchísimo, muchísimo. La verdad no me gusta para nada el diseño de esta ventana, de hecho aquí en la unidad ya empezaron a cambiarlas. Con un poco de detergente para platos voy a lavarlas muy bien, recuerden porfa cuando hagan este tipo de tareas utilizar guantes, no solamente para proteger sus manos y sus uñas, sino también para estar un poco más seguras porque miren, manipulando vidrios cualquier accidente puede suceder. Les contaba que el diseño de estas ventanas definitivamente no me gustan, pero acá en la unidad ya empezaron paulatinamente algunos propietarios a reemplazarlas por unas ventanas un poco más modernas y de las que deslizan pues a unas ventanas como ya más actuales. Ojalá yo tuviera la potestad de hacer ese cambio, pero tengo que tener en cuenta que este apartamento no es mío y la propietaria es una señora de edad que de pronto no se interesa tanto en ese tipo de remodelaciones, pero ay Dios mío yo sí que lo valoraría. De hecho en el apartamento anterior en el que vivíamos, que es en esta misma unidad y que aquí muchas ya saben es del mejor amigo de mi esposo, ya están considerando hacer esa transformación y ay qué rico estar yo todavía en ese apartamento para disfrutar. Miren, limpiar esta ventana es muy fácil si retiro esas celosías, yo primero lo que hago siempre es retirar el polvo con un paño seco y ya luego si utilizo paños húmedos para quitar las manchas de agua, aunque bien en esta ventana es un poco difícil en la parte de abajo porque de pronto las personas que vivían antes ya la habían dejado acumular y hay unas manchitas que es casi que imposible retirarlas, pero bueno, digamos que en general el resultado que obtengo con este tipo de limpieza es muy muy bueno. Los mejores aliados para limpiar cristales sin duda alguna son los paños de microfibra porque no dejan marcas, no dejan pelusas, pero si tú quieres utilizar franelas de algodón pues también les va muy bien. Y estoy sin guantes, estoy haciendo esto con mucha delicadeza, tengo la cámara en una velocidad pues más acelerada, pero lo estoy haciendo con mucha prudencia, aunque luego mira ya me puse los guantes para trabajar con un paño mucho más seco y así darle brillo a los vidrios. Te voy a confesar que en este punto estaba sudando, sudando frío como se dice para acomodar, pero miran la diferencia, o sea quedan súper relucientes, es que es más parece que no hubiese un cristal. Ahora con un acto de magia vamos a dejarlas impecables y la verdad es que quedo como con un cuadro de arte vivo aquí en mi cocina. Como los trapos quedaron tan sucios, los voy a dejar ya en remojo con un poco de detergente en polvo, yo la verdad utilizo el más económico que encuentro en el mercado. Este puntualmente es de la marca Dersa y creo que tiene bicarbonato y la verdad funciona muy bien y además tiene un olor súper súper agradable. Bueno, después de ese susto y de revisar qué fue lo que pasó, porque la verdad no solamente me asustó el sonido, sino que aquí muy cerca hay una guardería y los niños empezaron a llorar, entonces como que me preocupé, pero bueno no pasó nada, fue solamente un transformador. Voy a continuar con esta limpieza, barriendo un poco, yo ya les he contado que no soy fanática de la escoba, prefiero aspirar, pero hay lugares y tareas en las cuales sí o sí, la escoba es la mejor aliada. A su vez voy trapeando un poco para así como que tener una mejor visual de las cosas. Voy a intentar, voy a intentar mover la lavadora, pero lo que les digo, esa lavadora es imposible de moverla, por lo menos para mí, es una lavadora que creo pesa 80 kilos, pero más allá del peso lo que sucede es que ella como que se pega del suelo literal, las patas como que se aseguran del suelo y no la mueve nadie, tocas como levantada y ahí sí pues ya no me da y más pues a mí sola. Pero bueno, no hice la fuerza necesaria, pero no como para lastimarme y definitivamente lo que me tocó hacer fue pasar trapito y la trapeadora, esta trapeadora que es del dólar y me encanta, oigan si la ven en la tienda, de verdad cómprenla porque es un muy buen ayudante a la hora de la limpieza. Con esas dos herramientas, el trapito y la trapeadora, voy entonces a limpiar alrededor de la lavadora. Con esos mismos trapitos, que obviamente todo el tiempo estoy lavando, voy a limpiar todas las cositas que tengo debajo de la lavadora, en las cuales almaceno cosas, como por ejemplo, este, no sé cómo lo llamamos, este gabinete plástico, que me ayuda muchísimo para almacenar las cositas que le pongo a las plantas, algunos insecticidas, también tengo ahí todos los repuestos o digamos que los accesorios de las aspiradoras, de los limpiadores, algunos trapitos de microfibra que son diferentes a estos que estoy utilizando para limpiar y todo lo tengo ahí a la maña. Bueno, y también tengo todas las cositas de lavadora, es decir, que la malla, que las bolas de secadora, que los pañitos de secadora y todo queda organizado y accesible. En este carrito blanco, que este carrito blanco me preguntan mucho, yo lo compré en una temporada que llegó a la tienda del D1 y de hecho por ahí, en una tienda hace poquito, vi una sola unidad, yo pongo los trapos para sacudir, pongo los detergentes para lavar la ropa y pongo todas las cositas que utilizo para limpiar el arenero de mis gatos. A medida que voy limpiando, voy también depurando algunas cosas. ¡Gracias! 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 Este carrito la verdad a mí me encanta, ha salido muy bueno, en su momento creo que me costó como 56 mil pesos colombianos, en home center venden unos muy similares, mucho más grandes, también algunas personas han llegado a decir que en el supermercado ARA también hay disponibles en algunas ocasiones, pero como les digo, pues este lo compré en el D1, es posible que en alguna época regresen nuevamente a las tiendas, pero sería ya cuestión de estar pendientes. Este otro organizador sí se puede conseguir directamente en home center, aunque así pequeñito no lo volví a ver. Yo los he visto un poco más grandes y la verdad son muy, muy buenos para ayudarle a organizar espacios. Me gustaría tenerlo en un color más neutro, pero bueno, esto es lo que hay y hay que aprovechar. ¡Gracias! Todos los detergentes que yo utilizo para lavar la ropa los almaceno en estos frascos que los compré en la tienda del dólar. Los que son más pequeños, que tienen polvo blanco, que realmente es polvo quitamanchas de la marca Tante, eran unos frascos que vendían en el dólar llenos de veladorcitas. Esos frascos no los volvieron a sacar, pero yo la verdad me hice una colección grandísima y los utilizo por toda la casa porque los utilizo hasta en el baño con los copitos de los oídos. Aprovecho también por acá para darle una repasadita a la lavadora. Bueno, miren ahora lo que voy a hacer. Estos son borradores mágicos que los pueden conseguir en la tienda del dólar. Estos son los más económicos que venden y estos borradores mágicos son de un solo uso porque sé que muchas personas los critican porque ellos se van deshaciendo. Este producto únicamente se humedece y yo los utilizo para limpiar muchas superficies de la casa. Por ejemplo, las juntas de los baldocines de la pared porque la verdad funciona súper bien para dejarlas como nuevas. Aunque bien, el de esta casa en general está como un poquito manchado, pero creo que se puede dar un cambio muy positivo con esta simple tarea. Este borrador mágico no lo pueden utilizar en superficies que sean propensas a rayarse, ya que este es un material abrasivo. Ya casi para terminar esas tareas voy a tomar nuevamente un trapito de microfibra bien limpio y voy a sacudir el tendedero de ropas que también me preguntan muchísimo. Aquí en Colombia son muy usuales estos tendederos en las casas y apartamentos. Se consiguen en almacenes como home center que son almacenes donde se venden productos para la mejora del hogar. También en internet y creo que en Amazon hay de este tipo de tendederos disponibles. Le voy a dar una repasadita al lavadero que la verdad se mantiene en buen estado. Está un poco manchado, pero la verdad ha sido como descuido de las personas que en algún momento le han hecho reparaciones al apartamento porque han dejado caer pintura sobre él. Yo no me le he dedicado mucho a este espacio, pero bueno, creo que no luce del todo mal. Bueno, ahora ya casi para terminar lo que voy a hacer es poner a secar todos los trapitos que ya lavé, los había dejado remojando un ratico con detergente en polvo y les di su estregadita con cepillo. Ya para terminar vamos a quitarle el polvo a todos los ganchos en donde extiendo la ropa porque increíblemente pues es un accesorio que va cogiendo mucha suciedad y es suciedad que terminaría en la ropa si no nos encargamos de ella. Como les conté, el colgadorcito donde los pongo es de la tienda del dólar y miren, para mí resultó una muy buena solución. Y ya para terminar, una buena limpieza del suelo con la trapeadora del dólar city. Bueno, este es el resultado final, todo quedó despejado, completamente limpio empezando por la ventana, solamente falta que los trapitos se sequen y ya almacenarlos. Por acá les voy a mostrar cómo quedó este cajoncito, arriba tengo el suavizante, el detergente que utilizo que es Ariel, el tante ropa color y ropa blanca. Tengo todos los trapitos de microfibra, faltan solamente los que están secando, tengo también abajo los productos para limpiar el arenero de mis gatos, una caja de guantes desechables y la trapera de microfibra que tengo guardada por ahora ya que estoy utilizando la de la tienda del dólar. Los espacios completamente limpios, sin polvo, sin telaraña, sin nada. Miren, esto es lo que yo les decía, eso está manchadito, de pronto me animo a darle una brilladita, pero el baldocín quedó impecable con el secreto del borrador mágico. La ventana, la verdad, quedé súper enamorada, ya es muy muy agradecida y miren lo que les decía, aquí abajo va quedando mancha de agua porque de pronto no la limpiaban muy bien antes. El tendedero súper limpio, ya la ropa no se va a ensuciar cuando la ponga a secar. Aquí abajo lo que puse después de limpiar también ese espaciecito con el borrador mágico, fue poner este cepillito, estas manchitas, la verdad, imposible sacarlas, son como de cemento ya muy seco. Aquí los ganchos completamente desempolvados, el accesorio este que la verdad, ya ve María, súper bueno, súper recomendado. Aquí quedó todo muy organizado como se los voy a mostrar acá. Miren, aquí quedó todo lo de la secadora, estas que son unas hojitas suavizantes para la secadora, estas las he comprado yo en Home Center, la mallita para lavar la ropa interior y estas bolitas que también son para utilizar en la secadora. Por aquí, a ver si logramos cerrar esto porque a veces da como lidia, no olvidemos que esto es plástico. Aquí en este segundo cajoncito dejé todos los pañitos de los accesorios que utilizo en casa y abajo quedaron repuestos y las cosas de jardinería y insecticidas. Aquí la arenera, detrás dejé el balde y el recogedor. Muchas veces me han dicho que por qué la arenera acá, que eso genera contaminación en los alimentos y la verdad no lo considero así porque esta área pues está, si bien está compartiendo espacio, está muy retirada del lugar donde yo preparo alimentos, entonces todo bien. Y aquí en este huequito yo pongo el balde de la arena que tengo que comprar esta semana. Este espaciecito acá de la lavadora también lo limpie, no parece como muy limpio, pero es que está manchado porque cometieron el error de dejarle caer pintura cuando estaban pintando el apartamento y bueno, ya eso es como un desastre. Vuelvo y les digo quedé enamorada de mi ventana. Vamos a ver cuánto me dura porque ya como que regresó el invierno un poco a Medellín, entonces ya menos va a durar. Pero bueno, brillantica, todo recogido, oliendo delicioso y lo más importante, despejado porque esta es la entrada de mi casa. Bueno, hasta acá el video del día de hoy. Espero que hayas aprendido, te hayas motivado. Muchísimas gracias por acompañarme. Recuerda que en este canal hay muchos videos de limpieza, organización, en fin, muchos días de sol. Te me cuidas mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!